Por unanimidad, la Comisión de Salud aprobó y despachó a la Sala el proyecto que establece el derecho al descanso reparatorio para los trabajadores de la salud del sector privado como reconocimiento a su labor durante la pandemia. La moción establece que el beneficio que se otorgará por única vez y de manera excepcional será de 14 días hábiles, de manera total o parcial. La norma consigna que el beneficio será para todo el personal de la red asistencial que sean prestadores de salud privados, así como de farmacias y almacenes farmacéuticos, sin distinción de su calidad contractual. El tiempo en que el personal haya hecho uso del descanso se considerará como efectivamente trabajado para todos los efectos legales. Será compatible con feriados y permisos, pudiendo utilizarse inmediatamente antes o después de estos. El lapso para solicitarlo será de tres años. Los beneficiarios deben haberse desempeñado continuamente desde el 30 de septiembre de 2020 y estar en servicio a la fecha de publicación de la presente ley en alguno de los prestadores de salud privados. Su continuidad no se verá afectada por el uso de licencias ni permisos. Se exceptúan del beneficio todos los trabajadores de exclusiva confianza que tengan poder para representar al empleador. En la sesión expuso la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien destacó la importancia de realizar este reconocimiento. Añadió que en los procedimientos se podría incorporar la cantidad de días previos para dar aviso del uso de los permisos. Por su parte, la encargada de la Secretaría de la CUT, Laura San Martín, destacó la relevancia de brindar un reconocimiento a todos los trabajadores sin distinción entre públicos o privados. Finalmente, Margarita Pasaraya, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, calificó el proyecto como una reparación que compensa un daño que se ha provocado a partir de una vulneración de derechos.